Cuando se despidió, las empresas poderosas y las autoridades corruptas pensaron que lo vencieron, pues se equivocaron, porque el pueblo y el Valle Chicama lo reclama, por su imparcialidad, su transparencia, su democracia, su humildad, porque es el periodista del pueblo. Muy pronto, muy pronto, regresa a enfrentar y defender al pueblo. Espérenlo muy pronto.